Me puse la ortodoncia en sonrías, ¿se nota? No, no se te nota. Sí, es una ortodoncia que no tiene brackets y solo paga 59.900 al mes. Número 262. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miércoles 8 de septiembre. Bienvenidos a la información Hora 13 Noticias. Aquí en Medellín continúa rezagándose la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19 para unas 50.000 personas aproximadamente. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. Así es, la vacunación diaria descendió al 22% de su capacidad por falta de dosis. El gobierno nacional anunció que espera este mes lleguen al país más de 12 millones de vacunas. Van 11 días sin primera dosis para la población de 18 a 49 años de Medellín. Hay muchas personas mayores que están desesperadas por ponerse la vacuna, que no se la pusieron en las primeras etapas y que están desesperadas porque saben el riesgo de la variante Delta y que están esperando que lleguen las vacunas. Yo quiero decirles a ellos calma, tranquilidad, paciencia. La próxima semana ya el gobierno nacional nos anunció que vienen las vacunas. A las autoridades de salud les ha tocado sortear los incumplimientos. Para población en general aún no nos han comunicado el día exacto y la hora. En primera instancia nos habían dicho que para el 10 de septiembre, sin embargo, la comunicación del Ministerio de Salud hoy dice que para la próxima semana estarán llegando diferentes plataformas. De las 35.000 dosis de Pfizer disponibles hoy, se destinaron 15.000 a 12 instituciones educativas donde desde ayer se vacuna a jóvenes de 12 a 17 años. El día de ayer tuvimos muy buena acogida en nuestra estrategia de vacunación de niños de 12 a 17 años. Alrededor de 5.000 fueron vacunados en Comuna 1. El día de ayer hoy estamos en Comuna 2, también en 12 instituciones educativas. Al país llegarán más de 12 millones de vacunas. Desde esta semana, 4 millones de dosis de Moderna, 2 millones de AstraZeneca, 2.350.000 de Pfizer, el 13 de septiembre 2 millones de Sinovac saldrán de China y a partir del 18 de septiembre llegan 2 millones de Janssen.